¿Qué convocó esta actividad, esta manifestación? ¿Y por qué el día de hoy se eligió hoy? ¿Fue algo casual o tiene que ver con alguna fecha en particular? La Argentina también se ha convocado a una marcha por este mismo tema, y todos han ido de luto por este tema de la muchacha que ha muerto. ¿Qué características especiales hay en Bolivia, a diferencia de Argentina o a diferencia de otros países que también sufren este mismo flagelo? No me imagino que en todos los países hay un machismo en la isla, no solo afectó a los argentinos, sino afectó a todos los argentinos.